Amigos y amigas, buenas tardes, tengan todos ustedes, esta es la tertulia al aire, les damos la más cordial bienvenida esta tarde, esta noche, este día, a la hora que tú nos quieras ver, son ustedes bienvenidos mis queridos tertulianos y tertulianas a esto que es la tertulia al aire, una celebración a la vida, una celebración al arte, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y amigas, pero sobre todo también saludamos a nuestro amigo Sergio Alarcón, que con un sentido abrazo le hacemos llegar nuestra compañía y nuestro sentimiento hasta donde está, allá hasta el estado de Hidalgo, sabemos que estás allá mi querido Sergio Alarcón y todos estamos contigo, ya has escuchado en la última tertulia que todos te mandamos saludos y abrazos, esperando que te encuentres bien, hoy es un día especial, hoy es un día fantástico porque tengo el privilegio de entrevistar a una poeta formidable, una poeta magnífica que además de la belleza externa, de su belleza física, es bella del espíritu, bella en sus letras, bella en lo que quiere ella expresar y en su poesía, así es que hoy vamos a conocer un poco más de la obra de Luz María López, nuestra poeta puertorriqueña que hoy se encuentra con nosotros, a la que le damos la bienvenida a esto que es la tertulia, la tertulia en el aire, bienvenida querida Luz María López desde Puerto Rico, bienvenida. Cariñoso, saludos a todos. Gracias querida. Qué bueno tenerte aquí en la tertulia al aire, porque ya teníamos la, pues la intención de entrevistarte desde hacía tiempo, no se había, no se había dado la oportunidad, pero ahora, ahora se da y, y te lo agradezco mucho, en medio de esta contingencia sanitaria que nos tiene en un vilo, pero la poesía, la poesía y el arte nos sostiene, ¿no? ¿no crees? Ciertamente. Así es, así es, y bueno, y bueno, presentando aquí a todos mis amigos, ya que está aquí Luz María López con nosotros, quiero agradecerles a todos los que nos acompañan hoy, esta tarde con nosotros, porque, porque vamos, vamos, aparte de conocer a, 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 un poco de la obra de, de Luz María López, vamos a conocer para ella qué significa la poesía, y es bien importante saberlo, porque ella, pues nada más y nada menos, todo lo que ella hace implica una gran responsabilidad, ¿no? Aparte de que, bueno, ella es puertorriqueña nacida allá en esa bella isla, poeta, narradora, traductora, editora, humanista, promotora cultural, activista social, defensora de la mujer y ecologista. ¿Qué les parece? Yo puedo hablarles mucho, mucho de lo que ella ha hecho y muchos de nosotros también la conocemos, pero qué mejor que en vez de que ella nos hable de lo que ha hecho, que nos lea algo de su poesía. ¿Estás de acuerdo, Luz María? Para empezar, que nos quieras leer algo, por favor. Pues, con mucho gusto. Voy a, por petición de, un segundito, que me ha pedido, ¿se escucha bien? ¿Está bien? Se escucha un poquito cortado, no sabemos si es, creo que tu wifi. Hay que cargar que has tenido un poquito de problemas de energía allá en la isla y que en algún momento nos puede fallar, pero ahorita, ahorita te ves muy bien. Voy a bajar un poco mi volumen acá, a ver si tuviera que ver con el volumen. Ahorita te estás escuchando muy bien, ¿eh? Te estás escuchando muy bien. Un poquito que ahora llegó la electricidad. Le estaba contando que estuve todo el día sin electricidad y eso fue algo muy terrible porque pensé, ¿cómo lo voy a hacer? Estaba cargando mi móvil en el auto para estar lista. El otro día había, participé precisamente en una actividad literaria o un festival literario dedicado al 154 aniversario de vida de Rabindranath Tagore y esta fue una producción que se hizo a través de Jishu Literary Magazine que sale de India y Bangladesh porque, como sabemos todos, Rabindranath Tagore es de allá. Entonces, esa participación implicó dedicarle un poema que lo escribí en inglés y en español y voy a complacer a Freddy Segundino que me pidió específicamente que lo leyera y todavía creo que es oportuno porque estamos celebrando el cumpleaños de Rabindranath Tagore, un poeta universal, que todo el que se considere poeta debe saber quién es Tagore y haberlo leído mínimo. Está en mi carpeta porque lo escribí hace dos días. Adelante, adelante. Oh, Tagore. Hay poesía más allá de los límites de la existencia, en lo profundo de la sabiduría universal donde tus palabras enuncian fe en la memoria colectiva de hombres y mujeres que buscan un camino para iluminar sus almas. Tagore, Tagore. Los pájaros cantan melodías coloquiales sobre el río Padma. Mis ojos recuerdan tus ojos y escuchan en trance hipnótico el zumbido de tu corazón, mientras los sentidos abren todas las ventanas de los aposentos para respirar vida, eternamente unidos. Precioso, precioso. Vimos que también lo subiste en video ese día, ¿verdad? Sí. Lo grabaste en video precioso. Sí, precisamente era para un festival virtual, como estamos haciendo todos los festivales ahora, que nos vemos obligados a festejarlos a través de videos y presentaciones en vivo como ahora. Así es, es importante lo que ahora estas nuevas tecnologías nos ofrecen para poder acercarnos mucho más. Fíjate, anteriormente que no teníamos este problema de la contingencia, no nos dábamos esta oportunidad de tener visualmente y auditivamente el contacto, y ahora con esto nos ha como que orillado un poco a acercarnos y perderle el miedo, ¿verdad? Perderle el miedo a la cámara, a la cámara escucharnos, a mirarnos y acercarnos con nuestros compañeros, colegas, artistas de todo el mundo, ¿no? Es maravilloso vernos aquí enlazados a través de estas tecnologías. Es más que maravilloso, es también como visitar en la casa de cada cual, estamos acuartelados, estamos encerrados, no podemos estar afuera compartiendo, socializando, pero estos medios nos permiten precisamente hacer eso. Y también porque tenemos una necesidad de contacto físico, contacto humano, y a través de la imagen que podemos mirarnos a los ojos, podemos sonreír, inclusive podemos abrazar, hasta podemos besar. Ha sido una gran oportunidad la tecnología que nos ha venido a salvar en tiempos de crisis. Así es. ¿Pero qué sería de la tecnología si no hubiera algo que decir? Porque es nada más un medio. Así como el papel, la tinta del papel o el libro, es un medio para esa expresión. Eso que escuchamos ahorita de tu voz, hablábamos cuando estuvimos platicando, que estaba escuchando ahí Radio 1 en San Juan, Puerto Rico, de toda la devastación que causó, pues, el huracán, ¿no? María. Y luego viene el terremoto, ¿no? Muchos. ¿O fue primero el virus? ¿O primero el terremoto, no? Sí, los terremotos, los sismos catastróficos que causaron muchísimas muertes y daños, y muchos daños. Fueron en enero, comenzaron tarde en diciembre y tuvieron su momentum en enero y febrero, y ni siquiera hemos terminado, yo no fui afectada, pero la región sur de Puerto Rico fue altamente afectada, colapsada, como el pueblo que yo nací quedó prácticamente un pueblo fantasma, y aún no se están recuperando de esos masivos daños y entra el coronavirus. Y todavía hay gente en campamentos, en carpas, que necesitan ayuda. Que han perdido todo. Que perdieron todo, exacto. Y ahora, pues, tenemos esta situación que causa desempleo, trae más pobreza, las personas no pueden buscarse la vida, no pueden moverse, tienen que quedarse en sus sitios, porque los riesgos de contagio, y trae otra situación bien crítica, acá, no solo a Puerto Rico, al mundo entero, pero en este caso estamos hablando de Puerto Rico. Así es, así es, es terrible lo que escuchamos, pero, Luz María, la poesía en estos momentos de crisis social, de crisis sanitaria, en estos momentos de crisis, hasta podríamos decir psicológica, ¿no? Porque nos alcanza a afectar psicológicamente esta pandemia, el encierro, el enclaustramiento en Puerto Rico, tres, tres eventos devastadores. Entonces, ¿la poesía cómo nos puede sostener? ¿Cómo, te recuerdas que me platicabas, me encantó de ti una frase, decías, la poesía salva? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? La poesía, inclusive, más que nada, es un camino en donde canalizar las emociones, pues, compartirlas, sanarlas, es una manera de sobrevivir y sobrevivirse, uno mismo. Si no fuera por la poesía y esta manera que tenemos muchas veces de poder sacarnos del pecho todo lo que nos duele, todo lo que nos agobia, o todo lo que son pequeños milagros, o las cosas muy hermosas de la vida, y podemos usarla como medicina, como este otro camino para no estar en depresión, la poesía sí tiene este efecto, y además la poesía viene a hacer también las crónicas de una historia. Cuando suceden estos eventos, sabemos que los poetas van a escribir mucho, y los poetas van a escribir lo que todas esas otras voces no dicen. Entonces, el poeta es la voz, la voz de la calle, del vecindario, del mundo, del universo, y es donde más se puede depositar toda la historia verdadera de lo que está pasando, inclusive más que lo que dicen los periódicos, que muchas veces sabemos que tienen agendas, y que no nos llega toda la verdad, y que hay misterios y engaños, pero la poesía nunca miente, la poesía siempre tiene toda la verdad, y la poesía es el único sitio donde tú vas a ir, y ¿sabes qué? Esto que leíste sí pasó, esto que leíste sí dolió, esto que leíste es la verdadera historia de esa calle, de esa familia, de esa persona, de este lugar. Esto es lo bello de la poesía, ¿no? Estéticamente cómo nos afecta. Riendo a la origen de la palabra estética es la manera en que percibimos todo lo que podemos percibir a través de los sentimientos, ¿no? Pero también es la contemplación de lo bello, y la belleza en la poesía, así como en cualquier obra de arte, es esa interacción que hay entre la obra de arte y el espectador, cuando el espectador se siente identificado con la obra, y entonces dice, yo soy ese, o yo soy ella, yo soy aquel de la que está escribiendo, porque no lo pudo haber dicho mejor, o ella ocupó las palabras precisas que yo sentía. ¿No es así? Sí, y hay una emoción también en la combinación del sentimiento en la palabra estética, eso es importante, porque el poeta siempre va a buscar la manera más bella, las palabras más atinadas, las palabras más bonitas para contarte la historia. Salimos de lo común y vamos a lo extraordinario, y esa parte de la belleza de la poesía es que hay lo extraordinario de la manera de comunicar ese mismo sentimiento, ese mismo dolor que dicen los periódicos. Entonces, es que les queda muy cerquita el corazón a las personas, porque va la emoción también junto con las palabras. El dolor también se tiene que expresar, el dolor tiene una forma, encuentra un foro, encuentra a los portavoces que son los poetas, a veces también, también en la poesía, se tiene que expresar ese dolor, pero también la esperanza, ¿no crees, Luzvaria? Ciertamente, sí, ciertamente. ¿Recuerdas? Es un prisma, todo lo que es emoción y vida va dentro de la poesía. Así es, así es. ¿Recuerdas de esos árboles de mango de los que hablamos? El día que pudiéramos platicar tú y yo. Fíjate, esta entrevista, quiero que gire en torno a eso, al sentimiento que te causa, el estímulo de tomar la pluma y escribir, o de tener la idea y plasmarla en un poema. Cuando amanece en Puerto Rico, ahí en tu casita, y puedes ver esos árboles que dan esos mangos deliciosos, me platicaste que tenías árboles frutales de muchas variedades de frutas, pero que en el huracán, esa zona quedó devastada, y esos dos árboles de mango están ahí de pie, y tú los ves cada amanecer. ¿Cómo es un amanecer en esa isla donde tú vives? Mi amanecer, me levanto a las cinco de la mañana o antes, yo soy mujer de horas tempranas, y a esa hora, yo siempre abro todas las puertas de mi casa, todas, frente, atrás, arriba, abajo, todas, y salgo, y salgo afuera. Muchas de las fotos que comparto, porque yo hago, estoy trabajando unas crónicas, fotográficas, de mi cuarentena, lo que implica que todos los días yo voy a mi patio, voy a mi jardín, o voy al escenario que tengo atrás, y le tomo las fotos que en ese momento me sale del corazón. Muchas veces son el sol justito saliendo en la mañana, esta hora que a mí me encanta, que no es de noche ni de día, es una de mis horas favoritas de estar afuera de la casa, y apreciar lo bello de la naturaleza, escuchar todos los sonidos de la noche que todavía no se apagaron, los pequeños animalitos, el coquí, los grillos, todo lo que canta, y esa salida del sol es espectacular, entonces. De eso quiero que nos hables, ¿cómo podrías describir eso en tu vida, cómo ha afectado para, o cómo ha estimulado para que tú escribas? Creo que tiene mucho que ver. Soy muy afortunada, diría yo, de tener este espacio, donde no me siento encerrada, quizás mucha gente, tras esta crisis, ha sufrido el encierro, literal, en cuatro paredes, no es mi caso, y esto ha sido un modo de sobrevivir, también, mis propias emociones, y ese sentimiento, también, que puede muchas veces considerarse como depresión, ¿no? Es sentir que agobiado por las paredes, pero siempre puedo ir afuera, tengo muchas flores, que tienen tantos años, que sobrevivieron los huracanes, y muchas veces estuve a punto de hacerlas cortar, pero no las corté, me resistí, y todos los días florecen, son flores de un día, esas flores, muy poéticamente, que les he dedicado a poemas, son flores de un día, ella abre hoy, mañana se cayó, mañana hay otra flor, cada día es una flor nueva, que florece, y esas son muchas de mis fotos, que comparto, cuando voy a mi patio, a ver la flor nueva, que salió esa mañana, o, a rescatar los lagartijos, que mis gatos se los quieren comer, y esas pequeñas tareas de la vida, de que soy animalista, y soy muy pro la naturaleza, y las criaturitas, y, pues, afortunadamente, sí tengo ese espacio, para esa liberación. Qué importante es, tener una conciencia ecológica, tener también la calidad moral, de decirte, defensora de los animales, y de la ecología, tienes mucho que manifestarnos, a nosotros que somos urbanos, y tarinos, porque, yo veía las fotos, hace unos días, de que los animales, están tomando las calles, se han visto, las calles desiertas, y has visto como los animales, empiezan a ocuparlas, los espacios, que nosotros, en algún momento, ocupamos como los jardines, los, 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 los campos de juego, donde juegan los niños, y dices tú, guau, o sea, yo creo que han de pensar, que, este, este depredador, ya se, ya se extinguió, no, ya se acabó. Es tan bello, ¿verdad? Verlo, nos emociona, lo que pasa, es que le hemos privado, los espacios, a los animales, se los hemos arrebatado, porque nosotros, creemos todo, para nosotros, pero es tan bello, verlos, y qué pena, que no pueden estar compartiendo, los espacios, con nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden? Yo creo que, que ver, los animalitos, allí, en la calle, como vimos, los pavos reales, como vimos, las focas, estoy siguiendo, las noticias, que hemos visto, los animales tomando, los espacios, qué cosa más hermosa, yo camino todas las mañanas, aquí, puedo caminar, porque yo vivo un área, que es suburbana, donde nadie camina, y todo el mundo pasa en auto, pero precisamente, porque pasa en auto, yo sí puedo caminar, así que salgo en la mañana, con mi perro, y muy temprano, y hacemos una caminata, o corremos, pero en ese tramo, yo veo pavos reales, yo veo gansos, yo veo, un montón de cotorritas, volando, y haciendo muchos ruidos, y veo todo eso hermoso, y yo pienso, qué afortunadas somos nosotros, que vivimos en este ambiente, que podemos tener, esa vida compartida, con los animalitos. Así es, yo te, te preguntaba, todo esto, que en donde has crecido, de donde eres, donde vives, cómo ha afectado, o cómo ha más bien, influenciado en tu poesía, porque leí alguna vez, que decías, esta quietud, amparando el alma, suave brisa, lisonjeando sentidos, y la efímera búsqueda, que desnuda dolores, lanzando a las llamas, todo vestigio hiriente, para hacerles renacer, desde las propias cenizas, en semillero, de nuevas esperanzas, florecerlas, en pájaros, en vuelos, calmar sus sedes cielos, y en esta encantación, siempre dolorosa, se redime, toda fantasía, a cambio, de nuevos engaños. gracias, que sorpresa, gracias a ti, es poesía tuya, sí, es poesía mía, pues sí, esos son, ánimos, y entiendo que, lo mismo que siento yo, sientes tú, sienten todos, todas las personas, muchos nos identificamos, con tu persona, mundo, pero siempre que escribimos, algo, algo porque lo sentimos, es porque lo siente todo el mundo, no es, es exactamente tuyo. Pero, Luz María, pero eso ya lo sabes después, o sea, en el momento que lo creas, no, no te das idea, no, no, en el momento que lo creas, es un trance. Sí, y en el momento que lo creas, no sabes cuántas vidas vas a trascender. Es un trance, y me sucede que, yo nunca puedo escribir poesía mecánicamente, yo no, yo no digo, voy a sentar y voy a escribir un poema, para mí no funciona. Claro. El poema tiene que venir a buscarme. Espontáneo, sí, claro, 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 claro. Cuando el poema me viene a buscar, yo no sé con qué voy a empezar, ni con qué voy a terminar. Ese es, lo escribo, lo escribo, lo escribo, y luego lo veo, y lo escribo hasta que sentí, que lo terminé. Yo me imagino que mucha gente, igual, muchos poetas, pasan por ese mismo trance, pero en mi caso siempre es así. Yo sé cuando termine, cuando yo sé que termine, yo no lo toco más. Claro, claro. Ya ha pasado que hay poemas que no terminas, y te piden que sigas, y escriben. Ya ha pasado. Usualmente no escribo poesía larga, casi siempre es una poesía de una página, pero mira, aquí yo tengo un poema de dos páginas, porque yo no lo podía terminar en ninguna página. Claro. Sí. ¿Quieres compartirnoslo, por favor? Ay, es un poema como de amor, pero lo puedo leer. Por favor. Por favor. De este librón es mi autoría. Muéstranoslo, muéstranoslo, por favor. Aquí lo es. El aire y sus noches. Más para tu derecha. Ándale. Ahí se ve muy bien. El aire y sus noches. El aire y sus noches. Muy bien. Preciosa portada. Gracias. Este es el último poema de este libro y se titula El Tiempo Vivido. Sentite a gritos porque no siempre la mañana abre las puertas del día. Tantas veces tu voz se escurrió debajo de las sábanas, donde minutos antes habitó la risa o bajo los soles truncos asomándose por la ventana y sobre el escaparate de memorias siempre pobladas por tus manos, buscando el abecedario del tiempo, el escondrijo donde guardaste pasiones para no perder sus estambres, porque el olvido ser ser amores como el tuyo y el mío que no se conocen, pero han convivido, ayunado largas horas en el destierro de todas las emociones posibles que nos encontraron cara a cara. Y aún así se reconocían. Y yo nunca supe de tus habitaciones, del hambre existencial cuando estabas solo, cuando el alma te dolía y escribías versos al aire, porque detrás de tu rostro otros rostros se amontonaban, atormentando tu ánima, reclamando de ti la sabia, tu herida más profunda, para enraizarla en el latido, mientras yo la mía, mi propia lágrima, como un verso abandonado en callejón aledaño, donde la lluvia cae sin brisa alguna, y estos ojos miraban, buscando la nube seca que me llevaría de vuelta a los tuyos, donde el milagro existía en tu sonrisa de niño, que había temperado la rabia, y bailaba alegre tras la huella de todo posible beso etéreo, como si el mundo fuera nuevo, esta otra vez y por siempre, hasta que volviera el amanecer, hurgando otro reclamo para morir de nuevo, en esa melodía de ayeres rotos y fábulas por nacer. Muchas gracias Luis, que bello poema. Gracias. Me gustan mucho las imágenes que representas, tienes muchas imágenes que puedo recrear en mi mente en este momento, y creo que a todos nuestros amigos que nos están viendo, o nos van a ver, les va a suceder lo mismo, causas ese efecto en el espectador, en este espectador que te contempla y que te escucha, hablábamos la vez pasada que pudimos comunicarnos por teléfono, de la importancia que es también la palabra hablada, y a lo que viene al caso, porque siempre ha sido una obsesión mía, que como es tan interesante escuchar un poema en la voz de su autor, y pues es fantástico escucharlo en la tuya. Gracias. Así tenemos, aparte de yo que me considero como un fan tuyo, pues ya amigos que nos han estado viendo y nos mandan mensajes a nuestra entrevista, dice de Félix Pacheco, saludos maestro Edgar y a su invitada de lujo, que siga pa' poesía que salva, saludo saludable. Gracias. De el maestro Félix Pacheco. También nos habla el maestro Jimmero Campo, nos escribe, dice saludos poeta Luz María López. Y nuestro querido Freddy Secundino, la voz del verso y la poesía, dice saludos, estamos aquí, me mandaste un mensaje mi hermano, ya no pude verlo porque entramos al aire y estamos en la transmisión, Blanca Estela Roth, la maestra Blanca Estela Roth, saludos maestro Luis Edgar, y bueno, ya sabemos que también Blanca Estela Roth estaba al pendiente de esta entrevista, esperemos que todos nuestros amigos que nos ven o que nos vayan a ver, nos manden sus saludos, también nos escribe Sabino Mora, dice saludos cordiales amigas y amigos poetas, hermosos poemas. Muchas gracias. Pues estamos en la tertulia al aire y esta es la magia que tú creas, mi querida Luz María, con estos hermosos poemas, es fantástico escucharte en vivo, a lo mejor el del homenaje a Tagore, lo preparaste mucho, pero ahorita, espontáneo, te salió muy bien. Y yo sufro de un poquito de vanidad, así que para hacer el video tenía que estar así como casi perfecta. Claro, no, 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 y sigues estándolo, fíjate, yo, yo conozco un poquito de, de, de la isla en San Juan, me hablabas que el San Juan Viejo, ¿te acuerdas que ahí en el cartel pusimos a San Juan Viejo? Sí, Está lleno de, de mucha historia, si esas paredes hablaran, si esas calles del, del precioso. San Juan colonial es extraordinariamente hermoso y, claro, es un punto de turismo, donde todo el que viene a Puerto Rico, obviamente va a ir a, 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 al viejo San Juan, al, al San Juan colonial, que data de siglos, que tiene los, los castillos, y, inclusive, donde vive el gobernador, fue, fue el hogar de Juan Ponce de León, o sea, estamos hablando de historia, de siglos de historia, en las calles de, de viejo. Claro, claro, y, cuando caminas por esas calles, también me imagino que has tenido ganas, de escribir, han surgido poemas ahí, y hay muchas historias que hablan de Luz María, de lo que has vivido en esas calles. Esas calles, siempre que las visito, es prácticamente como si fuera por primera vez, esa impresión tan maravillosa de, de caminar por esas hermosas calles, llenas de balcones, de flores, de adoquines, de la historia, que están muy bonitas, preservadas, que sí, sin el, el, el gobierno de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico, ha cuidado mucho esos tesoros, para la humanidad, que son patrimonio de la humanidad también, así que, cuando visites mi insula, te daré un largo paseo, por el viejo San Juan. Eso me parece excelente, excelente, yo la tuve, la pude visitar, a través de Google Earth, con estas tecnologías, que te digo, que nos alcanzan, y nos acercan, y es precioso, San Juan, Puerto Rico. yo no, no sé, cómo es que hay una distinción, entre el nuevo San Juan, y el viejo San Juan, pero, pues los dos son preciosos, la isla es toda, toda, llena de la naturaleza, sobre todo, fíjate, como que me he dado cuenta yo, que cuando tú te tomas tus selfies, o no sé si tengas algún fotógrafo, que te, pues sí, pero siempre buscas un referente, de la naturaleza, siempre hay un árbol, una flor, una planta, no, eso nos habla mucho, de la persona, del artista, el arte es, es eso, no, buscar lo bello, en la atmósfera, crear atmósferas, pero es, esas fotos con las flores, son mis flores, son mis flores de jardín, donde yo voy, todas las mañanas, a ver, cuál flor abrió, y como son muy bellas, pues yo, por lo regular, me voy a tomar una foto, con mis flores, y también, voy a tomar fotos, por el camino, y si estoy en algún sitio especial, pues, pero no es por mí, la foto no es por mí, sino, por lo que está allí, la flor, el sol, el mar, entonces, este tiempo, estoy haciendo las crónicas, de mi, de mi encierro, y todos los días, tomo una o dos fotos, de mis cortos paseos, por mis alrededores, por mi casa, por afuera, por mi patio, por mis flores, por, por los lagartijos, que rescato, y mis animalitos, y, esas cosas bonitas. Oye, y tiene, entonces, ahí también, bueno, sí, por supuesto, que la fauna, que te rodea, también, llega, y de vez en cuando, te visita, ¿no? Sí, es muy verde, en Puerto Rico, está en el trópico, obviamente, es muy verde, pero, también, Puerto Rico, tiene, muchos ecosistemas, por ejemplo, nosotros, tenemos, un bosque lluvioso, y al otro lado, donde yo nací, ahí está el bosque seco, que es totalmente opuesto, al bosque lluvioso, tenemos bahías fosforescentes, tres o cuatro, en realidad, mucha gente no sabe, que Puerto Rico, es un archipiélago, Puerto Rico, no es solamente, la isla grande, tenemos islas municipios, y también, tenemos islas más pequeñas, que son ecosistemas, están deshabitados, lo viven los animales, están deshabitados, de los humanos, son ecosistemas, donde hay flora y fauna, y, y son reservas, naturales, sí, son reservas, y, y tenemos también, este, tenemos llanos, tenemos, todo el espinazo de la isla, son las montañas, aquí hay de todo, y este, y la sí, que puedes transitar, de este a este, en tres horas. Hay, hay, en tres horas, hay mucha diversidad, ecológica. Y hay mucha diversidad, y bueno, mucha playa, obvio, pues somos una isla, así que, si tú empiezas, a salir así, tres, cuatro, cinco horas, le das la vuelta a la isla, y ves toda la costa. Precioso. Que es espectacular, las playas de Puerto Rico, son de las playas más bellas del mundo, de hecho. ¿Recuerdas, cuando platicamos, que estabas en 35 grados? Uy. que es solearte, frutas del sol. Sí, sí, ha estado, estamos llegando, estamos en verano, prácticamente, digo, aquí las temperaturas no varían tanto, vamos a decir, que las estaciones del año, ni siquiera existen, porque aquí es eterna primavera, aquí todo florece todo el año, yo no puedo decir, estamos en primavera, cuando todo el mundo dice que está en primavera, porque aquí en verano, los árboles florecen tanto, se ponen todos anaranjados, todos amarillos, todos rosados, y hacen alfombras en el camino, pero sí hay una temperatura más fresca para diciembre, enero y febrero, tiempos de lluvias, hay los huracanes en septiembre y los tiempos de lluvia, tenemos como cuatro periodos de mucha lluvia, y el verano es caliente, así que ya estamos en mayo, empezaron las temperaturas altas, puede ser asfixiante a veces, yo vivo con todas las puertas abiertas, y todas las ventanas abiertas, ahora que estoy en el perro, sí, sí, todo, por suerte que es un área muy segura para estar así, y no me preocupa tener toda la casa abierta. Claro, claro, tienes esa ventaja, sí, es que es muy extenso, donde vives es una zona muy extensa, y puedes hacerlo, por supuesto que puedes hacerlo, yo me preguntaba si disfrutas del sol, así como disfrutas de la luna, del día, de la noche. Sí, yo amo, yo amo el sol, de hecho, esto es un chiste, bueno, puede sonar un chiste con un poquito de sensualidad, yo siempre le digo a la gente, si tú me haces así, yo sepo a sal, pero sepo a sal, ¿por qué? porque sudo, porque estamos en el Caribe, y nosotros sudamos mucho, hace calor, y nosotros eliminamos las sales por el cuerpo, así que, sí, yo soy una mujer de sal, y de agua, y de hecho, a propósito de hablar de la sal, estoy trabajando un libro de poesía, que todavía, ya tengo como 30, y lo voy a llamar salt poetry, quizás lo voy a hacer en versión bilingüe, donde cada uno, sí, poesía de sal, todavía no estoy segura que se llamará así, pero todos los poemas tienen un referente a la sal, en todos los poemas, la sal está de una manera o de otra, presente en mi vida, o presente en esa imagen que deseo crear, precisamente por eso, porque digo que soy una mujer, de sal y de agua, igual que amo el calor y el sol, yo también amo la lluvia, y a mí no me preocupa, si llueve, yo voy, me mojo feliz, claro, claro, hoy no tenía agua en todo el día, y yo estaba esperando que lloviera, y pues no sucedió, pero llegó la electricidad a tiempo, sí, qué bueno, oye, Luz, esto que dices de la sal, también tiene un gran significado, la sal, detiene la corrupción, la sal también es lo que da sabor a la vida, ¿no? La sal puede interpretarse, y además también puedes coser la piel, y además es una sanación, y además desde los tiempos bíblicos, la sal es un elemento que está en la, en la, así es, de nosotros, o sea, no hay mal sin sal, para empezar, y es un elemento muy importante en la vida, ¿no? de nosotros, es nuestro conductor de electricidad, ¿no? Sí, exacto, en nuestro cuerpo, es muy importante eso, es muy, tiene mucho significado la sal, Luz María López, en ese, en esta perspectiva de, de encontrarle ese significado místico a las, a los elementos, a las cosas, a la naturaleza, Luz María López es musical, ¿te gusta la música? Pues sí, te va a sorprender, yo, mi familia, yo vengo de una familia donde todo el mundo toca instrumentos, inclusive, yo estudié música por ocho años, es, en mi familia, nosotros, crecimos en un ambiente de música todo el tiempo, mi papá tocaba el contrabajo, tocaba guitarra, y también tocaba cuerdas, mi mamá tocaba el clarinete, tocaba la guitarra, mi tío tocaba el acordeón, en mi familia todo el mundo toca instrumentos, así que la música ha sido una manera de crecer también, y yo soy salsera, pero salsera, yo amo hasta los cánticos gregorianos, yo escucho todo tipo de música, no hay esa cuestión de, de por qué soy caribeña, pues sí, yo soy caribeña, pues soy salsera, si me gusta mucho la salsa, y me encanta bailar, mucho bailar, bailar para mí es como, es tanta felicidad bailar, creo que para todo el mundo. Claro, 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 la música, la poesía, ¿qué otros artes te gustan? ¿te gusta la danza? Es lógico, el teatro. Fíjate, yo, yo me considero, soy expresiva, puedo hablar y no siento timidez para expresarme, sin embargo, tengo timidez para, para estar en escenarios, en ese tipo de escenarios, yo no experimenté el teatro, no, sí, o sea, yo, como una persona que hace teatro, sí amo el teatro, y, también, es, una, un arte muy fino, que, muy pocas veces, tenemos mucha oportunidad, de, de poderlo, a, tener, no, no todos los sitios, te llevan teatro, no en todos los pueblos, te llevan teatro, y cuando te llevan teatro, es tan distinto a ver una película, porque, estás viendo, la emoción en vivo, la interpretación de la emoción, en vivo, y es un contacto más cercano, con, con el, la persona que está atrás viendo, que verlo en una película, en las películas, hablan de que están muy maquilladas, de las emociones, sí. Así es, y las artes plásticas, la pintura, la escultura, te has acercado a ello, ¿te gustan? Yo, yo puedo dibujar, creo que, debí haber experimentado, estudiar, arte y pintura, algo que, que no hice, pero, es un talento, que igualmente, en mi familia, corre ampliamente, podemos dibujar, y podemos pintar, mi hermana, dibuja mucho, este, y, y, y hacen serigrafías, en todo ese tipo de arte, quizás, eventualmente, yo tome, es esa parte de mí, que está dormida, que es la pintura, y todo el tiempo, lo he estado considerando, de hecho, tengo una pieza de arte, allá colgada en una pared, que si me tengo que levantar, buscarla hasta allá, pero que la hice hace poco, en, en una actividad de arte, de arte y pintura, y yo dije, bueno, más adelante, tomaré el pincel, y el canvas, y voy a experimentar, ese tipo de, de emoción. yo creo, yo estoy seguro, de que sí, y va a ser muy interesante, lo que podamos ver. De momento, estoy trabajando, con las letras, estoy trabajando, con las, las imágenes visuales, que es la fotografía, tenía pasión, por la fotografía, de hecho, en mi tiempo de universidad, que no habían las cámaras, que tenemos ahora, verdad, que había que procesar, en cuartos oscuros, yo procesaba, en cuartos oscuros. Era más, laborioso, de hacer fotografía, anteriormente. Pasé por ese proceso, de aprendizaje, y me metía, en un cuarto oscuro, y ponía, ponía, el papel, y cuando yo sacaba, la imagen, y así, hacía así, reventaba, frente a mis ojos, era magia, eso era algo, tan increíble, pero ya no hacemos esto, porque ya, este, la, la tecnología, adelantó tanto, todo lo que es, tomar fotografía, y, y tenerla, al instante. Además, no tenías tantas oportunidades, de, 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 atrapar el momento, era un rollo, de tantas fotos, me acuerdo, que, tenían 36, y 24, tenías que atrapar, el momento preciso, para, poder hacer una buena fotografía, y todo tenía que, que, confluir, o sea, la luz, el tiempo, el, el obturador, todo, 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 tenía que estar, bien. Y no había tiempo para practicar, la foto. Claro. Yo practico la foto, yo la miro, miro hasta que yo digo, ahora es que va, en ese momento, pues no, porque tú no lo estás viendo. Claro, claro. Te voy a ver. Tú, tú terminas, o sea, tú lo que muestras es el producto final, pero hay un proceso. Sí. Exactamente. ¿Tú trabajas tu poesía, la trabajas, o lo que sale, y así ahí se queda? No, usualmente, usualmente no la voy a editar, usualmente va cruda, tal como, como me llegó, si se editara, serían una palabra o dos, alguna pequeña idea, pero usualmente van, así como, como nacieron. Y es porque yo entro en trance, te lo digo, de verdad, en trance, en ese momento, nada, nada me puede perturbar, nada que me quite la idea que tengo en la cabeza, o en los ojos, o en la mano, en el corazón, y yo lo tengo que soltar rápido, y hasta que no termino, ya. Entonces, es un proceso. Yo acostumbro, por ejemplo, a dormir con una libreta y un lápiz en mi cama. Muchas veces. Es muy importante. Sí. Para atrapar. Yo tengo una libreta y un lápiz en mi auto, cuando estoy de camino, si estoy en una luz roja, y me llegó una idea, no tengo que escribir porque se me va, se va, se va otro poeta, se va otra cabeza, y ya no es mía, porque las ideas viajan. Por eso es que a veces tú lees un poema y dices, caramba, pero eso lo pude haber escrito yo. Pues, se fue, se fue con otro poeta. Exacto. ¿Qué? Qué interesante lo que dices. Es interesante. Yo creo que, cierto, ¿no? A veces también la poesía es celosa. ¿No me quieres? Me voy con otro, con el que me quiera. Sí. Y también ha pasado que, la tecnología, muchas veces es una cosa maravillosa, pero a veces no tanto. Me he encontrado, escribiendo en mi móvil, todo porque me llegó, y yo lo tengo muy bello, digo yo, muy bello para mí. Y yo estoy contenta con lo que salió, y le dije, lo voy a guardar, lo escribo, lo voy a guardar, porque se me baila la cabeza, y no tengo donde escribirlo. Y cuando lo voy a poner guardar, se desapareció de la pantalla. ¿No crees? No, eso no puede pasar. ¿Ya ha pasado? Y jamás y nunca va a salir igual. No, claro, claro. Nunca va a salir igual, va a salir otra cosa, parecida quizás, pero no va a salir igual. Así que, por eso, muchas veces es mejor, agarrar la libreta, y ponerte a escribir. Y apuntar. Enseñanos un poco más tu letra, por favor. Ay, esta es una exclusiva. Amigos y amigas de la tertulia al aire, esto es una exclusiva, están viendo una libreta de Luz María López, observen su letra. Es como ver los trazos en un camba de Velázquez o de Picasso. Yo me acuerdo mucho de los dibujos de Academia de Picasso, que son fantásticos, y estoy viendo esos trazos en tu cuaderno, y me remiten. Mi casa está llena de papelitos, con cosas que yo escribo por todos sitios. Sí, para que no se te pierda la idea. Es otra historia. Es que yo voy a las gavetas, y encuentro papelitos con cosas que yo escribí. La escribí porque yo las tenía que seguir, y no las seguí, igual del papelito. Pero también es algo maravilloso encontrárselos de nuevo, y decir, pero mira esto, yo había escrito esto, y se quedó ahí olvidado, pero mira, yo lo encontré. Sí, mi casa está llena de papeles escritos. Excelente. Pues de eso, léenos más, por favor, Luz María, necesitamos escuchar, por favor, de tu poesía. Bueno. Lo que tú quieras, lo que te guste, lo que quieras compartirnos, por favor. Vale, vamos a ver acá. Pensé que podía leer este poema. está en inglés, pero, léelo en inglés, por favor. No habría problema, yo haría, haría unas cápsulas, cortitas de, en español, y es porque, este poema, lo acabo de compartir, en el, festival intercontinental, de poesía, de Estambul, de Istambul, que está corriendo virtual, ahora mismo, y, nos han pedido, un video, para presentar, y, yo escogí, este tema, de, la niñez quebrantada, porque sabemos que, inclusive ahora, en tiempos de coronavirus, sabemos que, muchos niños, van a sufrir, muchos traumas, ya sea, hambre, o muerte, o inclusive, otro tipo de trauma, porque, el, el encierro, también saca afuera, todas las cosas, malas del ser, y, y esto tenía que ver, con, con la niñez, que, nosotros, debemos proteger, como humanos, nosotros debemos proteger, las niñez, entonces, lo voy a empezar, a leer en inglés, y es un poema, que, que a mí me duele, leerlo, te lo digo, a mí me duele, leerlo, y si me quebranto, pues, me pasa también, porque, aunque yo lo escribí, a mí me duele, leerlo. Adelante, por favor. We have seen children with weeping bones, llorándole los huesos, all memories lodged in path of flesh and blood, children with broken hands, broken smiles, broken souls, almas quebrantadas, as broken as the word is, tan quebrantadas como la palabra, paz. We have seen children with dead eyes, looking at the dirt in which they rest forever now, niños con ojos muertos, mirando el suelo, en donde descansan por siempre ahora. Forgotten maybe in a tomb, with no name or flowers, sin nombres, sin flores, but present in a picture taken by someone. Presentes en una foto tomada por alguien. We reach for that rage that comes from inside, an indignation that becomes conscious, attached to strings of unavoidable tears, and a poem gets written a solitary hope, y un poema que he descrito como esperanza solitaria. Where do all the torture, innocence rest, after all, donde descansan todos los niños torturados, on the walls of civilization, as a portrait perhaps, en las paredes de la civilización, como un cuadro, una foto, quizás, another history book, so we remember wars, otro libro de historia, para que recordemos las guerras, the cold stare of those that killed them to gain power. Could it be in the memory of poets screaming, silence is a crime too, every time a child dies, as if the whole world would really listen, como si el mundo entero escuchara, embracing together against all evilness, abrazados en contra de toda la maldad, a bird amidst shells and cries, un pájaro entre balas y llantos, you will plant flowers over the source of blood, plantarás flores sobre las llagas de la sangre. Espero que lo hayan podido entender, no sé, no todo el mundo habla inglés, pero. Ay. Hay manifestaciones artísticas, donde, cuando culminan, no se hace esperar el aplauso, donde el reconocimiento a esa belleza expresada, es instantáneo, y lo expresamos a través de un reconocimiento físico y auditivo, como el aplauso. pero hay obras de arte que nos dejan en la reflexión y que producen silencios escandalosos, silencios estridentes. creo que esta es una poesía, creo que esta es una poesía, un poema que nos produce eso, un silencio estridente, un levantar la mano y gritar en contra de toda esa violencia que están viviendo nuestros niños y niñas. eso es así. Eso es así. A mí me deja en un... sí quiebra, porque cuesta trabajo contenerse, pero no podemos quedarnos callados. Exactamente, hay que decirlo, y de eso se trata la poesía. Claro. Hay que decirlo. Así es. Es una poesía que... Porque si estamos callados, somos cómplices y no podemos ser cómplices de la maldad. Así es. No podemos ser cómplices de algo que nos toca levantar la voz, de algo que tenemos que participar para que dejar de que... que deje de suceder. Exactamente. Porque si no seríamos, como tú bien dices, cómplices por... ¿Cómo dicen? No hacer, por evadir, por... Enajenamiento, cómplices por... Dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por no querer... Por no querer... O no querer ver, fíjate. A veces hasta... Volteamos la cara y lo dejamos suceder. Así es. No me toca a mí resolver eso. Y es muy horrible, ¿no? Y no podemos... Porque nos ponemos muchas excusas, pero siempre algo podemos hacer. Así es. Así es. Desde la inmediatez, quizá. No necesariamente a nivel del mundo, pero desde la inmediatez también podemos. Así es. Así es. Pues bella, bella la... Toda esta reflexión que nos has hecho... Nos has hecho vivir. Y en medio de esto vamos a nuestros saludos, si te parece bien. Mira, Félix Pacheco nos dice... Hay que hacer la tertulia en vivo en Puerto Rico. Dice, cuando termine la contingencia. También desde San José, California, nuestro amigo César Cacho dice... Saludos. Dice, me acabo de conectar. Saludos y un poema muy profundo, el que acabas de leer. Muchas gracias. César, cierto es así. Y bueno, yo quiero también saludar a todos nuestros amigos que nos han, nos han estado, nos están viendo. Estamos agradeciendo, pues aparte de los que, de los que ya leímos a Betty Medina, que nos está escuchando desde aquí, desde la alcaldía Venustiano Carranza. Y aquí hay muchas alcaldías en la Ciudad de México, y tú sabes que es una ciudad, gigantesca, y nos escuchan por todos lados, pero también tenemos gente que nos sigue de varias partes del mundo, ¿no? Entonces, todos te mandan saludos, todos están mandando me gustas, están mandando sus like y como dicen, y está todo dar el programa. Pues, Luis María, yo quisiera que por favor, estos últimos minutos que tenemos de entrevista, los aprovechemos escuchando tu poesía, por favor. Léenos, 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 hasta que se acabe el programa, ya tengamos que decir adiós, pero que no sea la última vez, mi querida Luis María. Ajá, bueno, vamos a buscar un poema que esté feliz, y lo encuentro. El que tú quieras, y fue una cosa bien interesante ver tu cuaderno, tu libreta, con tus apuntes. Ay, gracias. Tengo varias, todas las cosas, por toda la casa, donde, donde me anide ahí. Este es un poema de amor. Venga, pues. Amor por un hombre. Ándale. Es muy enamorada, Luz María, es muy enamorada. Amor universal, ¿no? Hay muchos tipos de amores, ¿verdad? Pero está el amor de pareja, el amor pasional, el amor que todos necesitamos, que es ese del otro yo, el otro yo que esperamos toda la vida que aparezca. Así es. Así es. Este se titula Hoy. Después le voy a hacer la historia de por qué yo escribí este poema. Por favor, por favor, adelante. Un hombre camina solo, sus pasos caen sobre la arena del mar. A lo lejos no adivinan mis ansias. Nada cede su aire, y aún no me inquieta su silueta. Va trazando huellas tras de sí, las olas las disipan. Irreverentes ante mi atisbo, sin pasado alguno, van quedando sus minutos, tan ajeno a mi latir. Respiramos el mismo sueño. Dirige su destino hacia el horizonte donde todo es posible. Al borde de un secuestro siempre habita alguna magia, amaneceres nuevos, hitos de paz, que nacen cuando inicia el beso, así extraño, pero conocido ya, tan inevitable como las profecías que dictan dónde y cuándo, anida el amor en tus ojos. Oh, bravo, bravo, qué bonito. Gracias. Bello, bello. Mira, ese día me fui a la playa sola. ¿Y sé por qué? Me fui a la playa. Y me fui a una playa muy bonita, y yo solamente estaba yo solita en la playa, y de momento viene un hombre caminando a lo lejos. Yo lo estoy viendo caminando hacia mi dirección. Y eso me impugnó este poema. Es como la canción de Alejandro Sanz que dice, y si fuera ella, y si fuera él. Ese hombre que viene caminando solo por ahí, si fuera es el amor, que me lo voy a encontrar hoy. Ándale. Oye, has salido en busca del amor, pero sí, yo creo que no te hace falta, ¿eh? Eres muy hermosa. Digo, no. El amor siempre hace falta. El amor es vital. Y cuando no lo tienes, lo buscas. Yo creo que nosotros nos pasamos toda la vida buscando el amor. Porque también tenemos el potencial de amar mucho, muchas veces. O sea, el amor no se acaba. Puede que se acabe una relación de amor, o se acabe un momento que hubo algo muy bello, y queda en una memoria muy bella. Pero siempre podemos volver a amar. Esa es la naturaleza humana, y eso es una cualidad muy bella que tenemos, que tenemos ese potencial de amor, que siempre lo podemos sacar afuera, y podemos volver a ser felices, podemos volver a amar, podemos volvernos a enamorar, y llegar al final de la vida habiendo amado mucho, porque si no, ¿para qué sirve la vida? La vida es amar. Ese es el propósito único de la vida, es el amor. No debe haber ningún otro propósito. El propósito de la vida no es tener cosas. El propósito de la vida no es vivir muy bien, o tener esas comodidades, o tener lo que tú anhelas, que es importante también, porque te da un sentido de logro. Pero si no tienes amor, no tienes nada. El amor es lo esencial de la vida. Así es. Así es, mi querida Luz. Fíjate, nos dice César Cacho, nos comenta la palabra que yo andaba buscando, complicidad por omisión. Es eso lo que estábamos buscando. Bueno, complicidad por omisión. Ahí está. Yo quiero agradecerles a todos los que nos están viendo y que nos dejan su manita arriba, Ángel Corral Romero, amigo poeta también, América Gutiérrez Chavarría, excelente bailarina, Jaime Luis Alvores Telles, poeta Jesús de la Peña, Flor Ángel León, saludos hasta Papantla, Veracruz, Voz de Orquídea, Dolores Reyes, Pepe Martínez Medrano, Sabino Mora, Guadalupe Montes de Oca, mi querida Brenda, Jerry Gamiño, Mari Montes, Grace Licea, Alejandra Barrales, Carlos Fernando Nantes, Charlie Orihuela, Rodrigo Alejandro Nagore, maestros, abrazo, y Juan David Rivera Pérez. Ah, el maestro David Rivera, el maestro David Rivera nos está viendo, Ix Jula Catán también, y oye, quiero comentarte, el maestro David Rivera, es nieto del pintor muralista Diego Rivera, wow, él, él, él es este, él talla en madera, y es uno de los tertulianos que a veces nos, nos visita, bueno, ya en las últimas tertulias que hemos hecho allá en vivo en la Bauhaus, ha llegado con sus obras y nos las comparte muy generoso el maestro, así es que, le mandamos saludos, le mandamos saludos, fíjate, te está, te está viendo ya, un uso ahí que le encanta el programa, y también, María Luisa Larcón, nos manda saludos, gracias amigos, mándenos, mándenos sus comentarios, a la hora que vean el, el, el programa, la entrevista de la tertulia al aire, esa entrevista maravillosa que tenemos con los, los María López, nuestra poeta fantástica puertorriqueña que nos ha compartido de su poesía, que no, no hemos terminado, mira, tenemos una hora de programa, nos quedan unos 15 minutos de programa, y vamos a aprovecharlos, escuchándote, por favor, yo quiero que nos sigas leyendo de tu poesía, por favor. Vamos a buscar poesía. ¿Qué te parece? Bien, pues vamos a leer, en un minuto de vida. Adelante, por favor. A desgajo en la piel un llanto dulce, que canta feliz sin tener voz, se mece taciturno en la idea del peso, arrimado al velo de los ojos, y solo ven lo que quieren, ajenos al viento que juega, hacer el desliz de una falda, en la mansedumbre de un espasmo, ruge la carne, que no entiende lejanías, como si de vivir se tratara, cuando lo que clama, no es el verso, ni la sabia, sino el eco, ya penecido. Oh, bravo, bravo. Bravo, bravo. En la mansedumbre de un espasmo. Ajá. Sí. Precioso. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. ¿Qué tienes allá atrás? ¿Tienes un retrato? ¿Tienes un retrato de familia, de ahí, de ese lado? ¿Te gustan los retratos? eso no es un retrato de familia, esos son los próceres de, Puerto Rico. Ah, ¿Por qué? Es un arte que, que me regalaron, porque, pues te lo había comentado, presido el comité académico de la Feria Internacional del Libro, Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, que se celebró precisamente en octubre, y este fue un arte que se creó, para, para obsequiar, vamos a tratar los próceres, son los próceres de Puerto Rico. Excelente. Aquí. Ahí está, mira. A ellos se les dedicó, la Feria del Libro, este año. Genial, genial. Y esa es la, 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 esa pintura, la, la hicieron precisamente para el, para el, el, el encuentro. fue, fue un arte que se obsequió a nuestros invitados especiales, y que, pues también tuvieron la cortesía de dejarme uno ahí. Precioso, y tu bandera preciosa allá atrás. Mi bandera de Puerto Rico está aquí, yo tengo, mira, esto es un libro de poesía de Edgar Allan Poe. oye, 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 a ver, a ver, ¿te gusta Edgar Allan Poe? No, yo leo en todos los idiomas. Bueno, a mí me gusta mucho el poema de Alon, el de Solo, eh, este me imagino, es una edición latina, ah, es en inglés, en inglés, es en inglés, no es bilingüe. Es una compilación gigantesca. Ajá. De Allan Poe. Fíjate que estoy buscando un poema de Allan Poe, una traducción del poema Alon de Poe, que empieza, bueno, tú sabes que es este, de niño nunca fui como otros fueron, ¿te acuerdas? Y termina con el demonio, la imagen de un demonio en mi pupila. Pero luego, si me pasas una nota y yo te lo voy a conseguir. Por favor. Claro que sí. Por favor. Mira, esta es Emily Dickinson. Ah, muy bien, hablamos de ella también la vez pasada, poeta norteamericana también. Aquí, todos son libros de poesía, de todos sitios del mundo. Yo leo mucha poesía, a mí me gusta mucho la poesía de Omar Kayan, y a mí me gusta mucho la poesía del, del, del sirio, Nisar Cavani, quizá mucha gente no lo conoce, pero es un poeta exquisito, es quizás el mejor poeta que tiene, o ha tenido actualmente la poesía de Siria. Muy bella. Claro, yo leo traducciones, porque yo no hablo árabe. Claro, claro. Leo traducciones al inglés, ese tipo de poesía, leo mucha poesía de la India, yo tengo varios libros acá de esa poesía, tengo un libro que fue traducido al español, de Anrita Pritam, la tengo en una versión en español, porque alguien en Puerto Rico hizo una traducción de ese libro, y me llegó a las manos, y así pues, vamos leyendo los poetas del mundo. Excelente. ¿Tienes alguno de los poetas contemporáneos que tú sigas, que te gusten? Todo esto está lleno de libros de los poetas contemporáneos, todo, todo está aquí. ¿Quién te gusta más de, bueno, no, no, a lo mejor hay muchos, pero alguien que te llame más la atención de los poetas contemporáneos. Vamos a decir que los poetas contemporáneos tienen una poesía muy poderosa, pero su poesía, todos tienen diferentes enfoques, o sea, decir, este me gusta más, me gusta más en este estilo, y este otro me gusta más en ese otro estilo que trabaja, y este me gusta más en esa poesía, que es subversiva y activista, y este me gusta más en esta poesía que es amorosa y muy dulcecita, y este me gusta más en esta poesía que es más atrevida, así que son diferentes estilos de poesía, y lo importante es que podamos apreciar toda esa diversidad en los temas de poesía, y que no nos metamos en la pequeña cosita de que a mí me gusta solamente este tipo de poesía. Que no encasillarte. Exacto. Luz María, hace un poquito vi que comparaban tu carácter con el tequila. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo tengo un poema, yo tengo un poema en inglés que se llama precisamente Algo de Tequila. A ver si lo encuentras. A ver, por favor, si nos lo quieres compartir. A mí me gustan mucho las margaritas. Ah, muy bien. Oye, y el tequila derecho no lo tomas, ¿no? Bueno, sí, pero yo me emborracho rápido. Casi. Acuérdate lo que dice Charles Baudelaire, ¿eh? Hay que embriagarse. De vino, de vida, pero hay que embriagarse. Bueno, pero yo tomé poesía allá en México. Tomé poesía. Y aquí hay una bebida que nosotros llamamos pitorro, que es un destilado con mail. ¿Ya me entiendes? ¿Verdad? Sí, hecho en casa. Sí, hecho en casa. Y que es artesanal. Y que es de mucho contenido de alcohol, que creo que se prepara con muchas frutas. Algo muy parecido al poesía. Y yo tomé un shot de poesía y me dijeron, ¡ah, Dios mío! Y me dieron otro y de verdad que yo estaba pocheída. Entonces me decía, yo no sé qué estoy leyendo aquí. Genial, genial, ¿no? Esa es la magia de los paraísos artificiales que nos creamos, ¿no? ¿No tenieron ganas de escribir después de eso? Sí, seguro. Entonces cada uno se pone más así loco. Pero afloran otras cosas que uno esconde, porque te liberas, ¿verdad? Te liberas. Claro, claro. Con esas circunstancias. Claro, claro. Comienza uno a querer bailar y los pies empiezan a bailar. Claro, pero yo bailo todos los días. Ah, sí. Sí, yo bailo. Aunque no tomes poche. Yo bailo todos los días. Muy bien. Es una tarea de ser face. Bueno, pues aquí en este curioso, era como una publicación en Facebook que encontré. Decía que eras como el tequila. ¿Ya encontraste el poema que nos quieres leer? Sí, está en inglés. Lo que pasa es que está en inglés porque es, pues, mira, yo sé. Muchos de los que nos siguen saben inglés. Lo que pasa es que cuando mi poesía me llega en inglés, yo la escribo en inglés porque así me llegó. No es nada. Es que mi inglés es tan bueno como mi español. Y entonces a veces ella quiere estar en inglés. Claro. Se llama inebriated o embriagada. Anda. Le decís. Dice, tequila for a bit of dizziness. Tequila para un poco de mareo. Un inescapable love, whisper, fighting its way to a dream. The sweet confusion rewriting it all. The salty smile hanging around that corner. The one that we crossed one day when our eyes were candidly talking about us. The reborn shyness of the worst, pronouncing that the door was never closed. And maybe it is just the stupor of a gun yesterday, bringing back its nuances as if he watered again. For such is love, to kiss sweetly anew on a known frenzy. The prelude to a restless night live together. When the crazy wish ravaging the skin left a scar. The same one that today is calling you back. The black. Wow. Dime que sí. ¿Cuál debajo de la piel? Sería un título literal para... Oye, no cabe duda que ya en ese estado los sentidos se alteran y empiezas... Claro, claro. Eres más pasional y sientes más las cosas porque no hay nada... El color de piel, como el título de la vida. Claro, claro. Y nos lo has demostrado ahorita con lo que acabas de leer. Pues muchas gracias. Dice, mira, César Cacho, dice... Ahí te deja eso. Ah, gracias. Mojito a mi salud. Hay los mojitos tú. Yes. Sí, sí. Oye, Luz María, pues ha sido un enorme gusto tenerte aquí en la tertulia al aire. Y sabemos, de veras, es un enorme privilegio que sigas también nuestras transmisiones. Yo, de veras, digo, híjole, qué bonito que... Y luego te pregunto de... Oye, ¿qué te pareció la tertulia? Y tú le digas, no, pues yo lo vi y me encantó. Esto pasó y... Y te lo agradezco mucho. Felicitaciones por esa tertulia, que son maravillosas. Todas son maravillosas porque todas son distintas, todas traen algo nuevo cada vez. Y es una oportunidad para nosotros, los que estamos acá, de conocer a estos poetas, músicos, artistas, que de otra manera quizás no pasaría, porque no estamos en el ambiente, no estamos allá, no estamos en México. Y no estamos en sus países, así que se aprecia mucho y, pues yo soy un fan de las tertulias. Ay, muchas gracias. Y también nosotros de tu trabajo, de tu obra poética, de todo lo que haces, de tu persona ahora como ser humano, que te hemos conocido un poco más. Entonces, las puertas de la tertulia siempre estarán abiertas para Luz María López y cuando vengas acá va a ser un enorme gusto poder abrazarte y tenerte entre nosotros celebrando la vida, el arte y la poesía, querida Luz María López. Esperamos que sí, que sea pronto. Vas a ver que sí, ya o estamos allá nosotros o tú aquí, pero dándonos siempre esa esperanza de encontrarnos y de recrearnos en esto que es el mundo poético, porque pues nos da para mucho, mucho compartir y hacer amigos, hermanos, hermanarnos en esto que son las letras y encontrarnos y descubrirnos en estos universos que tú creas. Sí, lo que crean todos los temas y pues agradezco muchísimo esta gran oportunidad de compartir con ustedes, de compartir contigo en este espacio tan bello, donde podemos hablar sin libreto, sin nuestro programado. Hola, Moisés, donde podemos ser libres también en nuestro expresión y en nuestro decir y en nuestras ideas, porque todo fluye así muy bonito y libre. Y felicitaciones por este programa tuyo. Gracias, gracias. Acabamos de hacer esta celebración. Así es. Para mí ha sido un lujo tenerte con nosotros, siempre agradeciendo el valor de tu presencia aquí, engalanando esta hora. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi querida Luz? Nuestro corazón está contigo, con todos ustedes también, hermanos puertorriqueños que están pasando la vida como muchas veces hemos pasado, pero que sabemos que vamos a salir adelante, mi querida Luz, y esperemos pronto encontrarnos siempre. Antes de que te vayas, permíteme un segundo, mira, no, había mencionado a la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, pero para mencionarla, precisamente porque estaba buscando un libro, es que yo tengo una joya aquí. Sí, sí, adelante. Por favor, la oportunidad que nos das de compartir. Pero su primer libro, a mí me lo regalaron. A mí me lo regaló el dueño de una librería y a mí me sorprendió que me hiciera este regalo, porque este libro, que está que si lo tocas se rompe, es de 1953. Muy bien. Julia de Burgos es la poeta puertorriqueña, feminista, revolucionaria y casi una poeta oscura, como muchos poetas, que han perdido la vida de manera extraña. Sin embargo, es una voz, es la voz de la mujer, una de las voces más poderosas de la poesía femenina en Latinoamérica y probablemente el mundo. Julia de Burgos estuvo en Cuba, estuvo exiliada en Estados Unidos y empezó a escribir su poesía. Esta es la portada, ¿ves? El mar y tú. Es que es un libro muy viejo y todo, por eso es que lo tengo acá. No lo tengo puesto con los demás libros. Este fue un libro que escribió en el 1953, que yo tengo velas sobre el pecho del mar. Tengo esta joya aquí. Ella, siempre que yo tenga la oportunidad de ir a festivales internacionales y encuentros literarios, la voy a mencionar. A veces me sorprende que la gente sí sabe mucho de su poesía hermosa y poderosa. Y precisamente estoy buscando un arte que hay aquí. También era muy altruista, ¿no? Creo que hizo algo con los niños allá de darles alimentación a los pobres. Hizo mucho activismo también altruista, ¿no? Yo misma fui mi ruta. Eso es parte de un poema. Esto es un arte que me regaló la doctora Ramonita Vega. Yo misma fui mi ruta. Es uno de los poemas más conocidos de Julia de Burgos y con razón. Y bueno, pues quería mencionarlo porque sí mencioné a otros poetas y no había mencionado a nuestra Julia de Burgos. Muy importante. Mucha poesía, poetas poderosos, muy buenos poetas, poetas universales. Y pues en este caso estoy mencionando solo a ella porque ya ahorita nos estamos despidiendo. No puedo... Dejar a mencionarla, perfecto. Para que los que no la conocemos vayamos también a leer su poesía y busquemos de ella y conozcala. Luego te voy a enviar un enlace de .org de la poesía de Julia de Burgos. Excelente. Me parece bien y lo vamos a compartir con todos nuestros amigos y amigas de La Tertulia al aire. Mi querida Luz María, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu siempre sonrisa franca que nos brindas, por tu poesía. Gracias, gracias por acompañarnos en esta tarde mágica, magnífica, llena de cosas que nos han acercado más a esta gran artista que es tú. Muchas gracias. Gracias a ustedes, cariños a todos. Cuídense. Ok, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.